En Modern Warfare 1 Modern Warfare a secas Este Call of Duty remasterizado que han sacado Y bueno, como hay paquetitos Para abrir en plan que te tocan armas Camuflajes Títulos Emblemas y tal Voy a hacer un abriendo cajas En Call of Duty Modern Warfare y si veo que os gusta Pues subiré más capítulos, así que nada Veréis que hay algún corte que otro en el vídeo Porque abro diferentes cajas y diferentes cosas Y nada, vamos a ver Que nos toca en este primer capítulo De abriendo cajas De Modern Warfare y para empezar vamos a abrir Estos de aquí, los suministros exclusivos Del evento de verano Vamos a ver, vamos a ver Se abre la cajita Un amarillo De momento, vamos a ver Bueno, bueno Hermana mierda No me gusta mucho No me gusta mucho Este lo tenía repetido encima incluso Así que se ha vendido por Se ha vendido por 55 monedas Y nada, tenemos aquí el nublado El nublado este Que es un uniforme, ¿vale? De combate Y al personaje Choc Vamos a continuar Vamos a abrir más cajitas Y tengo un montón de monedas por abrir O sea, como veréis Tengo 1115 Pero bueno, de momento Vamos a abrir este A ver si nos da algo bonito Vamos a ver Dos lilas y una dorada Vale, bien Empezamos bien Camuflaje Vale, ok Ok Camuflaje para los fusiles de precisión Fusiles de viento solar Este para los fusiles churruscados Que parece estar bastante guapo Y este de los personajes Que los personajes de la mina Sinceramente me dan bastante igual Vale, vamos a seguir buscando Me quiero Quiero Yo compro de estos Porque estos me molan bastantes Así que Vale, lo que tengo 1135 es de lo otro De momento voy a abrir Este suministro raro Vamos a abrirlo Suministro raro Comprar concretos del depósito Vamos a ver He visto lila ahí Uno lila y dos amarillos Uno lila y dos amarillos Vale Vale, 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 vale Cuerpo a cuerpo La odd Y de tarjeta de visita He mandado El pavor Está bastante guapo Es épica Y la retícula de la escopeta Y esto suena un poco Un poco bien Así que nada Vamos a seguir abriendo Dale, ven Todo Vamos a darle A ver que nos da Nada más algo bueno Por favor, señor Nada más algo bueno Uno lila, tío Uno lila Solo uno lila Menuda mierda Menuda mierda Papá Noel Papá Noel Me cago en tu cabeza Papá Noel Ese ya lo tenía Este ya lo tenía Aquí tenemos detonación Emblema detonación Que no me gusta Y Corre pies En retícula para la escopeta No me gusta No me gusta No me gusta Lo que nos ha tocado No me gusta Lo que nos ha tocado Y por eso Vamos a abrir Dos De suministros comunes Vamos a abrir Venga Comprar con créditos De depósito Vamos a ver Que nos tocan Estas tres Ahí he visto colorcito No he visto colorcito Dos azules Vamos a ver Loco de retícula Patrulla de tarjeta de visitas Y la garra Que ya la tengo Ya la tengo Pinches perotudos Ya la tengo Pinches perotudos Vamos a darle otra vez Cambiar Sí Sí Quiero algo bonito Quiero algo bonito Nada Un azul Un azul Retícula de fusil de asalto Espartano Mira Esa está guapa Esa está bastante guapa La verdad No lo voy a agregar Aquí tenemos La tarjeta de visitas De comunes De apoyo Y aquí tenemos también De comunes El camuflaje De escopeta Bestia Así que nada Vamos a abrir Un paquetito más O dos No lo sé Dos de estos de Call of Duty Y tengo 10 para abrir Y si este vídeo llega Nada más y nada menos Que a 50 likes Vale Porque lo que me voy a decir Me va a costar dinero Si llega a 50 likes Compraré muchos paquetes De estos Que me cuestan mucho dinero Pero si llega Por lo menos Abriré 10 Que son bastante Son 100 pavos O 40 pavos Pues me los dejaré Abriendo Abriendo estos pedazos de cofre Vale Que me he dejado ya El dinerito Para abrir Dos malditos cofres Y bueno Primero vamos a abrir El de mierda El que es con esto Vamos a ver Uno lila Uno lila Dos azules Vale Camuflaje para ametralladora Ligera De mescítico Una retícula Para las escopetas Que no las uso Y eso ya lo tenía Muchas gracias Pues vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Vamos a darle Comprar con puntos de got Atención Atención Tres lilas Ninguna amarilla Pero bueno Westwood de la pistola Madre mía Pero que mierda Es esto Eso lo tengo duplicado Encima Por qué Por qué Vamos a cambiar Con ataque leonio Venga Vamos a darle Con el de ataque leonio Que será el último Comprar con puntos Vamos a ver Vamos a ver Si nos da más fuerte Este cofre De momento Una gris Una amarilla Una lila Esa tarjeta de visita Ojo A esa Tarjeta De visita Mucho Ojito Vale Mucho ojito Os voy a enseñar Lo que me ha ido tocando Vale Para que veáis Como veréis Conseguido recientemente Es lo que me acaba de tocar Vale Como veréis Kit de armas recientes Ahí abajo En la parte de abajo Me ha tocado este de la escopeta Como veréis Aquí en camuflajes En retículas Por aquí tenemos A personajes que me han tocado Uniformes de combate recientes Tarjetas De visitas Emblemas Y bueno Os voy a enseñar Un par de camuflajes Vale Para que veáis Más o menos Este sería el de chamuscado Que me ha tocado Vale Este de aquí Me ha tocado este Está bastante guay Está bastante guay La verdad Creo que de aquí De estos no me tocó Ninguno más De los subfusiles Ya no tengo Ah si me tocó este Pero no está en el vídeo No se acuerda mal Este de aquí Como veréis Está bastante guay También tengo Este de aquí Que este me gusta mucho De verdad Este de aquí también Pero no le da ningún sentido Porque es feísimo Y este de aquí Que va Tampoco es para tanto Y por aquí tenemos El de las metralletas Que como veréis En el lobo ártico Tengo este Que está bastante guapo Es brillante Naranja Y está bastante chachi Y creo que de este No tengo ninguno más De añadido Si no me equivoco Creo que no Vale No De este no tengo ninguno Y de los francotiradores Pues tendría Este de aquí Que veréis Que está bastante guapo Que me ha tocado en el vídeo Y está bastante pedido Yo he pensado que era diferente Pero eh Está muy Pero que muy 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 guapo Y bueno Pues de aquí Pues no tengo ninguno más Este no quiero conseguir Está muy guapo Bueno En general Este Este es la hostia A ver si ha fundido Me toca Y bueno Y de aquí De lobo ártico No tengo ninguno Este de los payasos Es increíble Y bueno Pues aquí no tengo ninguno más Y lo último Que creo que era De fusiles No de sus fusiles Tampoco Vamos a ir A las escopetas Creo que algo de escopetas Me ha tocado Se me olvidó Que me ha tocado Esto de aquí Que es una mierda Y de aquí Nada más Lo que sí que me ha tocado De la escopeta Para que lo veáis Es el kit Que Lo hace guapísimo Lo hace muy guapo Lo hace muy Muy Pero que muy Guapo Es increíble Y también Creo que Creo que ya está No, de las ametralladoras ligeras Perdón De las ametralladoras ligeras Creo que me ha tocado alguna O no es que sí Sí Allí está No la había visto Y está bastante guapa La verdad Está bastante guapa La verdad La voy a dejar con esta No tengo Ninguna otra Y nada Y nada Como he dicho Si llegamos A 50 likes 50 likes Abro más de 10 paquetes De estos caros Y potenices Así que nada Si es algo para abrirlo Comentar Darle a like Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video